y mero vámonos con Ariadne Díaz Ariadne Díaz acaba de renunciar a la telenovela que le pasa a mi familia bueno Ariadne Díaz desde hace tiempo dice que no que no quiere regresar a las telenovelas que quiere una pausa la última fue tenías que ser tú y de repente no no regresa y regresa nos sorprendió que tomara la decisión de regresar en plena pandemia a grabar una novela yo no sé aquí hay dos posibles razones o la pandemia o que la novela no le convenció o que algo pasó también con Juan Osorio quién sabe pues es que ya van tres que le renuncian oye qué está pasando con Juanito verdad qué está pasando porque ya ves Carol Sevilla a la mera hora también le mandó a una persona y le dijo dígale que ya no voy y luego José Ron estaba en el comunicado anunciado y después dijo no no es cierto yo no voy y ahora Ariadne Díaz a mí ya me llegó la invitación por parte de Televisa para el evento del lunes el lunes hay un evento donde van a presentar a los protagonistas ya me llegó la invitación va a ser vía zoom entonces pero entonces ahora quién a quién van a presentar aquí tú a quién crees que van a poner algo que no nos vayan a poner a Livia Brito porque ya ves que le dijeron principio que era ella en una de esas hizo una macumba Livia Brito y va a estar ahí el lunes yo la he visto muy sonriente en el gimnasio muy feliz poniéndose en forma en las fotos que sube y en los vídeos obviamente en sus redes como si el mundo no le estuviera ardiendo por lo del fotógrafo obviamente